¿Qué es la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Contra la libertad personal y colectiva de los pueblos, así que pedimos al Ecuador entero que exijamos la devolución de estos tres ecuatorianos y que nos unamos siempre por la lucha, por la vigencia de la justicia, de la paz y fundamentalmente de la libertad.